La caries es una enfermedad multifactorial, se presenta por varias causas que ahora más adelante las vamos a mencionar y la caries en sí es la descalcificación de los tejidos del diente, que es el esmante y la dentina. Las causas por las que se producen la caries dental en la población es el acto de consumo de carbohidratos y el tiempo que permanecen estos carbohidratos en la boca. Entre más tiempo me demore yo para cepillarme, más estos carbohidratos entran en contacto con la estructura dental y presentan la descalcificación de estos. Esto es un proceso que se da en el tiempo, usted no se le va a descalcificar de un día para otro, tres, seis meses, un año, dependiendo del riesgo de cada persona. El tratamiento de la caries dental lo realizan los profesionales, que en este caso es el odontólogo. Cuando ya llega y se detecta que hay caries, hay que remover todo este tejido reblandecido del diente y colocar una restauración, ya sea una amalgama que es la que conocemos como grisecita o una restauración blanquita que es una resina. Por eso les digo que hay que ir cada año, porque si nos descuidamos, se desmineraliza tanto el diente que ya no puede restaurarse y hay que extraer la pieza dental. La caries dental se prefiere disminuyendo el consumo de carbohidratos y azúcares, aumentando el consumo de alimentos como son las frutas, verduras, hortalizas y con un buen cepillado dental y uso de la seda dental. Ir periódicamente al odontólogo, mínimo una vez al año. ¡Suscríbete al canal!